Continuando con más información, me complace tener en estos momentos en el estudio a Walter Flores, que bueno, él es coordinador de Radio Sin Fronteras, y bueno, bienvenido aquí a este espacio informativo. Gracias por visitarnos. Muchas gracias, es un placer estar aquí con usted y aquí pues hablar de Radio Sin Fronteras 99.9, algo que, unas cosas que estamos haciendo y que nos gustaría que la audiencia conozca. Sí, así es, evidentemente, pues bueno, es una radiodifusora local y claramente todos lo conocemos y seguramente tienen bastante contenido atractivo para toda nuestra comunidad y por supuesto, nuevas actualizaciones, cuéntanos al respecto. Sí, sí, así es, algo ahorita que estamos haciendo es trabajando en la programación de la radio, es algo que hemos estado tratando de avanzar con la programación y que esté un poquito más bonita, canciones mejores y con la información que estemos dando, que sea información que va a ser valiosa para la comunidad. Si nos puedes mencionar algunos, pues, datos informativos sobre el nuevo contenido que van a estar poniendo, algunos géneros musicales, a mí me interesa mucho eso, eh, a ver, a ver, cuéntanos qué tipo de música van a estar implementando. Ahorita lo que tenemos más es, es una música variada, ¿verdad?, en español, pero sí acabamos de agarrar a tres locutores nuevos, que uno tiene un tema de salud, otro es un tema así con música variada y consejos, tips diferentes, y sí tenemos a un nuevo morning show de seis de nueve a la mañana y que sí está muy emocionante porque es algo nuevo, antes, antes sí teníamos un morning show, pero era música diferente, que esa música ya está más en la tarde ahora, pero sí con el nuevo morning show de seis a nueve, ojalá ya la gente se despierte, esté escuchando la radio y que tenga un buen día. Ay, muy bien, excelente, pues, qué bueno para que, pues, las personas vayan entretenidas durante su destino y demás, y qué mejor que se vayan informados, en especial, como lo comentas, en materia de salud, que es bien importante siempre estar al día en estas temáticas. Y en ese sentido, ¿qué más nos puedes comentar al respecto? Tenemos mucha información que estamos dando y mucho es de lo que viene de Campesinos Sin Fronteras. Somos parte de Campesinos Sin Fronteras, que es una agencia sin fines de lucro, y nosotros somos en la estación de radio comunitaria, igual somos sin fines de lucro, y mucho de lo que hacemos es darle información para la comunidad, dar la información para la audiencia, hablar sobre temas de salud, como te digo, hemos hablado mucho sobre COVID, todo lo que ha pasado en la pandemia, hemos ayudado a que la gente se dé cuenta de cosas como los sitios de vacunación, eventos que han tenido diferentes agencias, y más bien, no más para que tengan la información que se está, con lo que está pasando en la comunidad de Somerton, San Luis y Yuma. Así es, y bueno, nuestros televidentes, sinceramente, están bastante informados diariamente en este espacio, y por supuesto, también por Campesinos Sin Frontera, y todas esas actividades que tiene para toda nuestra comunidad, ya que, bueno, son nuestros invitados cada jueves, como usted ya lo ha notado en este espacio informativo, pero bueno, retomando lo que es Radio Sin Fronteras, si nos pudieras retomar ahorita cómo está la programación actualmente, para que alguna persona, si todavía, si va a haber cambios, pues que esté al pendiente de, pues, de sintonizarlos. Sí, claro. Como le digo, hemos estado haciendo muchos cambios con los programas, ahorita sí tenemos el nuevo Morning Show de 6 a 9, y después de eso tenemos a Francisco Flores, que él antes estaba en la mañana, que ahora está de 9 a 11, y como te digo, es música que es variada. Antes teníamos mucho lo que era la música mexicana. Regional. Que era puro regional, que está muy padre, ¿verdad? Es música muy buena, a todos nos gusta. Pero también nos gusta tener esas que las baladas modernas, música poco más lenta a veces, ¿verdad? Porque no todo el tiempo tiene que hacer la música con mucha energía, ¿verdad? Ok. Y esto es algo que sí, que se va a notar y que la gente ojalá les guste. Ah, muy bien, excelente. Pues, bueno, finalmente, ¿a dónde se pueden dirigir las personas? ¿Dónde los pueden sintonizar? Si nos lo puede reiterar, por favor. Y, bueno, ¿alguna página donde ellos también pueden escribir? ¿Alguna petición? ¿Aceptan peticiones también musicales, correcto? Sí, claro, si nos quiere llamar al estudio, a la cabina, nos puede llamar al 928-315-6047. Y, como te digo, estamos en la 99.9 Radio Sin Fronteras. Y también nos puede escuchar en línea. O sea, si no está en el carro, no tiene un radio o algo, se puede ir en línea y puede irse a radiosinfronteras.org. Y ahí, no le pone play arriba y puede escuchar la programación. Excelente, muy bien. Bueno, Walter, ¿algún comentario más que haces agregar? Sí, lo único, si nos puede seguir en las redes sociales, porque así tenemos mucha información. Todo lo que está en la radio también lo tenemos en las redes sociales. Si nos pueden seguir, así para que se queden al día con lo que estamos haciendo, estamos en Facebook y Instagram como Radios Sin Fronteras 99.9. Muy bien, ahí lo tienen, no se lo pierda. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en el estudio. Y, bueno, usted se queda conmigo. Continuamos con más después de esta breve pausa aquí en Telemundo 3.